¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy día voy a hacer este proyecto que bien me interesa y que me llamó mucho la atención. Para esto lo único que van a necesitar es imprimir en un papel o si su impresora tiene la opción de cartulina, una cartulina gruesa, van a imprimir una letra, la letra que ustedes deseen. Yo escogería una letra que es la inicial de mi nombre, del nombre de mi esposo o del nombre de mis hijos. Y lo voy a pasar a un tipo de papel que sea más grueso, puede ser simplemente una cartulina o en este caso yo voy a utilizar este material. Que lo pueden encontrar en la tienda de un dólar, es un poquito más grueso y me va a servir para que cuando coloque los crayones esté más fuerte y no se quiebre. Entonces lo único que voy a hacer primero es colocar la impresión que hice de la letra y voy a pasar alrededor y va a quedar marcada en el papel. No sé si se verá muy notorio, pero aquí tengo la letra. Y ahora lo que voy a hacer, voy a cortar los crayones del tamaño de las letras. Entonces, por ejemplo, acabo de cortar esta. Y ahora voy a hacer lo mismo con todas las siguientes, voy a cortarla del tamaño que quiero. En este caso quiero que la punta sea la que se vea y voy a comenzar a cortar. Voy a marcar, van a necesitar un cúter o algún tipo de trabaja de este tipo. Voy a ponerla encima de un cartón regular y voy a cortar. Como verán, ya corté todos los pedazos de crayolas del tamaño que quiero. Ahora vamos a comenzar a pegar. Un poco de silicona. Voy a pegar la crayola. Y ahora voy a hacer lo mismo. Y ahora voy a hacer lo mismo. ¡Listo! Ahora lo voy a poner en el cuadro para que vean cómo queda. Este es el proyecto final. Queda muy lindo, especialmente en el cuarto de vuestros hijos. No se olviden de buscarme en Facebook y revisar mi página web Favanti Morocha de Acán. Y nos vemos muy pronto. Cuídense. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.